Este es un 2011 Ford Ranger. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 4.0 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, una bolsa de aire del lado pasajero, aire acondicionado, un sistema antirrobo Secure Lock, vidrios tintados, y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.